Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos el final y el principio de año son tiempos para pensar en nuestras finanzas personales y empresariales, tiempo de pasar balance y también tiempo de declarar impuestos. En nuestro país las declaraciones constituyen una carga complicada porque además del pago significan un costo adicional en el manejo de las finanzas y me refiero específicamente para los negocios o los pequeños emprendedores a los que no siempre les alcanza lo que producen. Esto influye en que la informalidad en nuestro país sea un porcentaje alto. Precisamente este será el tema de este día, la informalidad en los negocios en la República Dominicana, causas y consecuencias y su impacto en el sistema tributario. Para entender mejor este tema hemos invitado a dos especialistas en el área fiscal y financiera. Vamos a darle la bienvenida al licenciado Luis Castillo, asesor fiscal y Wilson Moscoso, él es consultor financiero. Ellos van a dar una visión sobre la situación. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Wilson, Luis, de personas que la verdad es que es necesario tenerlos a mano para cualquier consulta. Yo abuso de la confianza y la verdad es que los llamo muy a menudo para saber qué decisión tomar en uno u otro momento hasta en el más mínimo detalle. Bueno, pero comencemos hoy hablando un poco sobre a qué se refiere el término de informalidad. ¿Cómo pudiéramos definir? En nuestro país se habla de que tenemos mucha informalidad, de que es difícil formalizarse, que es difícil declarar, que es caro. Vamos a comenzar con Wilson, que es el asesor financiero. Wilson, ¿cómo se define la informalidad en un país, en la República Dominicana específicamente, y a qué se le llama? Cuando decimos la informalidad, ¿a qué nos referimos? Bueno, gracias, Mónica, de nuevo. Fíjate, cuando hablamos de informalidad, estamos hablando de todas aquellas compañías, bueno, personas o empresas que no están registrados en ningún organismo del Estado que tiene que ver con, vamos a decir, con temas de impuestos o de temas laborales. Entonces, al final, no simplemente estamos hablando de pequeños empresarios o pequeñas empresas. Recuérdate que antes, cuando hablábamos de informalidad, hablábamos de la persona que vendía frutas en el mercado o hacía reparaciones de algún tipo y que no estaba registrado en el Estado para los fines de contribuir esos fondos que recauda el Estado. Ya las cosas están mucho más allá de ese nivel, porque fíjate que ahora mismo, con la tecnología, tenemos un grupo de trabajadores, empleados o empresas informales, o sea, que no pagan impuestos, que trabajan en Internet. O sea, tenemos los famosos youtubers que no... O sea, y ahora mismo está una página web que se llama Pantreón, que tiene que ver con temas de donaciones. Pero que eso, fíjate que trabajan desde el punto de vista, en un escenario internacional y por eso no pagan. Exactamente. Pero no tanto el tema internacional, sino que los grandes fondos que se manejan en esas plataformas ya sale de lo que era la norma de hace 10 o 15 años. O sea, una persona que trabaja ahora mismo desde su casa te puede generar miles de dólares y no paga impuestos. Entonces... Pero si trabaja en el ámbito internacional, porque si una compañía dominicana te pone un comercial, un anuncio, tienes que declarar. Pero si trabaja a nivel internacional. Exacto. O si cotiza, por ejemplo, en YouTube. Exacto. Exacto. Ahí está lo que se llama las famosas monetizaciones. Que ahora las personas, muchachos jóvenes, hacen programas, hacen espacios y vuelvo y te digo, reciben miles y miles de dólares que no llega al fisco. Fuera del radar. Fuera del radar. Fuera del radar, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? La sangre del Estado, o sea, la sangre, lo que mueve la economía estatal para los fines de servicios y desarrollo de todo, del Estado, son los impuestos. Y de alguna manera el Estado se acomodó. Fíjate que estoy mencionando Estado, no estoy hablando de gobiernos. Sí. Estoy hablando del Estado. O sea, el Estado se acomodó por muchos años. O sea, se ubicó en su zona de confort y no le ha dado la importancia a la formalización de las empresas o de los individuos como debe de ser. ¿Y qué porcentaje más o menos tenemos? Porque se habla de, se habla, los informes han dado entre un 40 y un 60% de informalidad. ¿Es eso real? Sí. Fíjate, antes de la pandemia, porque la pandemia complicó más el asunto. Antes de la pandemia estábamos cerca de un 55% de informalidad. O sea, que entre, de cada 10 personas, 5 o 6 personas estaban bajo el régimen de la informalidad. Pero ven acá, Wilson, y escúchame que te interrumpa. Yo lo veo muy alto porque todos los asalariados en compañías que son formales reciben un salario. Entonces, todos esos son formales. Entonces, en un universo del 100%, tú dices que un 55% del universo completo son informales o de esas compañías, dentro de ese subconjunto hay un 55% de informalidad. No, dentro del conjunto, vamos a decir, de las personas que están ya disponibles para trabajar. O sea, nosotros somos 12 millones de habitantes. Vamos a decir, entre comillas, 12 millones de habitantes. Dentro de los 12 millones de habitantes, tenemos 5 millones de personas que están disponibles, o sea, que están aptas para trabajar en el sector privado. De esas 5 millones de personas, ahora mismo existen entre, bueno, ya te decía lo antes de la pandemia, pero ahora mismo estamos cerca de 6, 65%. Pero es mucho, es muy alto. O sea, que entre 6 y 7 personas de cada 10 viven bajo el esquema de la informalidad. Pero a ese esquema de informalidad, ¿tú también te refieres? Porque, por ejemplo, estos muchachos que están aquí trabajando, ¿son formales? Son formales. ¿Son formales? Sí, sí, sí. Entonces, tanta informalidad. O sea, entonces hay negocios completos. Bueno, puede ser un colmado, por ejemplo. Un salón podría ser. Pero es tanto, tanto como un 60%. Es tanto, así mismo es. Es mucho. Fíjate que, vuelvo y te digo, todos los años las universidades gradúan miles de jóvenes. Gracias a Dios, en los últimos años hay unas zonas francas especiales que son los famosos contact centers. Solamente los contact centers en el país hay cerca de 10,000 empleos. Fíjate que estamos hablando de miles, 10,000. Cuando estamos hablando de empleados formales, debe haber cerca de 2 millones, 2 millones y tanto de empleados formales trabajando en las empresas. Entonces, recuérdate también que no hay, a nivel de inversión, grandes empresas no hay tantas en el país. Sí, no hay tantas. Entonces, tú tienes que pensar que una empresa grande te puede tener 5,000 empleados. Sí, sí están formalizados. O sea, 5,000 empleados, 10,000 empleados, empresas que son megaempresas. Y entonces ya con eso te da una idea de qué tantas personas están en el régimen de la informalidad. O sea, estamos hablando ahora mismo de cerca de un 65%. Pero entonces eso resolvería totalmente el problema de la tan famosa reforma fiscal y de hecho hasta la crece, el Centro Económico y Social y muchas otras instituciones han dicho que lo que hay es que todo el mundo paga impuestos y no subir la tasa, al contrario, bajarlo. Si hay un 60% de informalidad, si se bajara, qué sé yo, un 30%, que es verdad que es mucho, bajar un 30% de un golpe. Pero entonces, por ejemplo, Luis, tú que ese es tu trabajo. Todos los meses tú reportas impuestos, también Wilson. ¿Cuáles son, vamos a decir, cuáles son las mayores ganancias entradas del Estado? ¿Es el fisco? Sí, mira, el Estado realmente sus ingresos es por vía de los impuestos. Mira, para colocarlo y explicarlo fácil, los impuestos es el pago del mantenimiento. Exacto. Vamos a decirlo así, claro, que resulta de que todos tenemos que pagar un mantenimiento, de tener buenas calles, seguridad, salud, educación. Entonces, ¿qué pasa de que si en una torre pagan tres? Imagínate tú. Pero mira, tú deberías de venderle ese concepto al Estado para que uno lo pague con más gusto. ¿Qué sucede? Que si todos pagan o aumenta el universo de contribuyentes, pues entonces tendríamos como resultado que podemos tener una tasa efectiva mucho más competitiva, que permita a las empresas crecer. Yo lo veo muy bien este concepto, como si fuera el mantenimiento. Claro, eso no quiere decir que uno en la torre no diga, no, no me sube el mantenimiento, vamos a buscar, vamos a ver en qué economizamos, la bomba de la cisterna, la planta. Pero, pero hay que, al fin y al cabo hay que comprarla. Sí, entonces, ¿qué pasa? Bueno, no vamos a pagar mantenimiento, entonces, ¿qué pasa? Bueno, quitamos la planta, se quita la piscina, todas esas facilidades, el área de juego. Entonces, ya tú no tendrías el acceso a todas esas facilidades. O sea, eso es una explicación sencilla. Y de ahí viene, de eso que tú dices, Luis, se deriva de entonces, ¿cuáles son esos servicios que brinda el Estado? Porque acordémonos también que muchas veces se dice que en nuestros países latinoamericanos, los ciudadanos no pagamos conforme los impuestos porque no se ofrecen servicios de calidad. Claro. Que también eso influye. ¿Cuáles son los servicios ahora mismo que está dando el Estado? Porque, por ejemplo, en otros países vemos que las escuelas pueden mandarse, los niños, aunque eso está mejorando. Se pueden mandar fácilmente, que la seguridad es mejor. Que las calles están en mejor estado. Todo está mejorando. Poco a poco, no desde ahora, desde hace años, pero los procesos son lentos. Son lentos, son lentos. Entonces, ¿qué resulta? De que en muchas ocasiones esos procesos, esas mejoras que, oye, tú te puedes sorprender de las cosas que se hacen y nadie se entera. O sea, no venden, no venden en el momento. Oye, eso es un asunto a largo plazo. O sea, el efecto que tú vayas a hacer, o la inversión, una educación, salud, el que lo haces ahora, lo vas a ver en 15 años. Es un proyecto de nación. Es de nación. Es un proyecto de nación. Y esa analogía que Luis dijo del tema del mantenimiento, también lo podemos poner como que si el Estado, o sea, el Estado es el socio número uno de todos los ciudadanos. O sea, automáticamente, una persona se constituye formalmente en una empresa o empieza a pagar impuestos, se formaliza como persona física, ya se convierte en socio del Estado. El Estado te dice, mira, yo tengo el 27% de los beneficios que tú vas a generar. Pero, ¿qué pasa? Que no es simplemente el 27%, porque también el Estado te dice, pero yo te obligo a ti a que tú tienes que, a tus empleados, retener el impuesto y pagarme también. Exacto, exacto. No es el 27%. O sea, que ya no es el 27%, pero también están otros costos que posiblemente Luis, en la parte de los costos que engloba la formalidad, puede explicar. Pero todos esos costos, o sea, fácilmente se pueden convertir en un 50%. Y más. O sea, que nosotros somos, nosotros tenemos un socio de un 50% y el punto grave de la informalidad para pasar a la formalidad es que muchas personas que están en la informalidad dicen, pero oye, ese socio yo no quiero que maneje mis fondos, porque ese socio, los servicios que me está dando a mí no son de los mejores. Entonces, vuelvo y que hablé ahorita del de la zona de confort, los Estados se han mantenido en la zona de confort porque nosotros, mayormente lo que pagamos son impuestos de consumos, o sea, tenemos un ITEVIS que tenemos que pagar y eso es directo, o sea, es un impuesto que no hay forma de uno quitárselo de encima. El tema del combustible, el impuesto del combustible, o sea, que todos los días el informal paga impuesto, pero lo que no quiere es tener que pagar bajo el esquema de que el Estado me va a quitar más de un 27% adicional a lo que yo estoy pagando. Mira, a mí me parecen muy interesantes todo esto que has dicho, Wilson. Comenzando porque aún los informales son socios del Estado, todo ciudadano es socio del Estado, porque como decía Luis, es como si pagáramos el mantenimiento y para vivir, para respirar necesitamos, para la seguridad, para todos necesitamos que el Estado esté ahí sosteniendo. Pero ¿qué pasa? Que como tú también decías, no siempre el Estado favorece al contribuyente, en el sentido de que quizás invierte en algo que a ti ni te va ni te viene, pero si es un Estado que mantiene una plataforma y un ambiente de estabilidad, también eso nos llega en la seguridad, en las inversiones, hasta en inversiones extranjeras y privadas alrededor, en lo limpio del ambiente, pero no siempre pasa. A veces tenemos Estados que invierten en cosas que no creemos que es lo mejor. ¿Cómo pasa? Bueno, por eso es que dicen que los asesores, como ustedes dicen mejor, no se asocien. Si ustedes no conocen perfectamente la persona, bueno, pues eso pasa con el Estado. Ahora bien, pagar o no pagar. El ITEVIS, bajarlo, no bajarlo. ¿Qué es lo que incluye? ¿Cuáles son esos servicios que nos da el Estado con el costo? Esos negocios informales que existen, ¿cómo pudiéramos controlarlos? ¿Qué pudiese hacer el Estado? ¿Se hizo una amnistía fiscal con esto? Que de hecho se recogió bastante con esto. Por ejemplo, en esa amnistía fiscal, ¿qué proporción se formalizó? ¿Realmente fue significativa? Mira, yo diría más regularizar, ¿me entiendes? Porque la amnistía, o sea, te permitía muchas cosas. Sí. Entrar en el sistema, formalizarte, pero más para regular. O sea, el que tenía problemas de cualquier índole, impositivo, pues era la oportunidad. Y eso, y quizás si no lo hacía, se iba a volver informal, puede ser también. No, es que sí, sí. Pero mira, yo te diría que tenemos, eso es un tema muy amplio, el tema de la informalidad. Eso tiene muchas causas y consecuencias. Yo podría mencionar algunas de las causas, ¿no? Y tenemos ahora mismo un sistema tributario muy complejo. Muy complejo que le impide a muchas personas entrar al sistema y adaptarse. Porque vamos a poner el caso de un emprendedor. Mira, los emprendedores que tienen ideas a veces geniales de negocios y tienen tan inversiones que los padres les ayudan y amigos y todo. Pero que resulta de que no saben que deben hacer retenciones. No saben que deben respetar el mensualiente. No saben. Entonces, toda esa carga, todo ese desconocimiento, al final va en perjuicio de ellos. Y entonces, ¿quién? ¿Quién los asesora? Bueno, el tema es que si no tienen alguien que le ayude, la misma institución, la DGI, se encargará de eso. De ayudarlo a la fuerza. De ayudarlo a la fuerza. Y eso implica muchos costos. Entonces, ¿qué va al final? Le va a decir, mira, se van del país. Sí, o sea, insostenible. Entonces, ¿cuáles son esos costos de formalizarse, Luis? Bueno, mira, vamos a ver. Lo primero, imagínate tú que vamos ahora, que tenemos una idea de hacer un negocio. O sea, ¿qué primero se debe hacer? Registrar un nombre comercial y la marca. Las dos cosas. Las dos cosas. Nombre y marca. Sí, porque depende de qué vas a vender. E incluso hasta el logo. Yo recomiendo que se tomen cuenta, en consideración. Ya una vez tú tienes esa idea, bueno, pues entonces debes ir a un API. A registrar todo eso. Eso cuesta, además. Eso cuesta. Ya una vez tienes el nombre, pues entonces ya procedes a buscarte un abogado. Mira, aunque existen plataformas, lo puedes hacer directamente. Pero mira, al final, al final, se necesita un abogado. Entonces, luego ese abogado le debe hacer un acta en donde se va a registrar en Cámara de Comercio. Luego tú tienes en Cámara de Comercio ya, tienes ahí el acta de constitución. Entonces, debes reportarlo en la DGI y entonces te van a asignar un número de RNC. Pero luego también debes ir al Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, ir a un banco a solicitar una cuenta bancaria. Luego solicitar también la autorización de los NSF. O sea, es una burocracia que no es instantánea. Y ni es tan sencilla. Y no es tan sencilla, porque, por ejemplo, por un lado, el Estado te obliga a todo formalizarlo con un banco. Wilson y yo estuvimos hablando sobre ese tema. Te obliga. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas tienen problemas con un banco, una tarjeta, y ya le impide abrir una cuenta bancaria. Entonces ya se encuentran con... O sea, porque si tú me exiges abrir una cuenta bancaria, exigile a los bancos que por obligación te deben abrir una cuenta bancaria. Pero eso es un esfuerzo tremendo. O sea, fíjate todo lo que se encuentra. Un emprendedor joven, 18 años. Que mira, te puedo sorprender, ¿eh? Porque en el colegio de mis hijos, las profesoras ya de finales me han dicho, oye, aquí yo tengo niños de 17 años que tienen... Que son emprendedores. Tienen... Oye, dicen un error. Muchos de ellos ya lo están motivando que continúen estudiando. Dicen ellos que no van a estudiar, porque ¿para qué? Ya ellos tienen una empresa formada, constituida y rentable. ¿Qué? Sí. O sea, te puede sorprender. Pero ¿qué pasa? No, seguro, no tienen esa madurez corporativa en donde deben colocar. Entonces, ¿qué pasa? O sea, una buena idea puede, en el tiempo, perderse por un simple tema fiscal. O de organización. Porque eso no perdona. O de asesoría. O de asesoría. Por eso cada persona que va a hacer un emprendimiento debe tener una asesoría. Eso es fundamental. Eso es básico. Eso es básico. Entonces, mira, yo siempre tengo que mencionar estos dos elementos en la historia fiscal impositiva reciente. Que es el caso cuando sale esta nueva ley, la 1192. O sea, eso fue fabuloso. O sea, eliminó muchas pequeñas leyes que existían anteriormente. Básicamente, ¿qué fue? Redujo. Redujo todo. O sea, lo simplificó. Oye, aumentó el universo de contribuyentes. Eso ayudó mucho. ¿Pero cuáles fueron las que quitó? La 1192. Es que, te puedo decir, eso, gracias a Dios, nosotros entramos en la nueva. Y eso eliminó muchas. O sea, eso, y era, o sea, tú tenías que ser un mega experto de aquella época. Porque eran muy, eran muchas leyes, leyes pequeñas. Y era complicado. Se olvidó de eso. Mira, elimino todo y creo esta. Entonces, luego la reforma siguiente. Pero ya más en aplicación. Fue en el 2007 donde entran los NSF. Sí. O sea, ya. Que con eso se controló muchísimo. Antes no existían los NSF. Ya, si entras ya forman. Ahora, ¿cómo se manejarían sin un NSF? Que es el número de cada una de las facturas que emite una empresa. No, es que la evasión era increíble. Era que no había forma. O sea, no había forma de un cruce de información donde tú tienes una empresa. Entonces, ahí existe lo que Wilson también luego va a hablar sobre la informalidad y la formalidad. Tú tienes una empresa, pero entonces resulta de que dentro de esa empresa tú estás informal. O sea, no solamente tú tienes la informalidad dentro de, de fuera del radar. ¿Cómo es eso, Wilson? Es que la informalidad tiene varias vertientes. O sea, existe la informalidad de la persona que no está registrada al 100%. Pero también están las empresas ya registradas que, de alguna manera, cometen actos informales que está como en una línea fina entre lo que es la ilegalidad y la informalidad. Muchas veces por un tema de flujo de caja. Pero también la informalidad, o sea, un motivador, vamos a decir, un motivador de la informalidad, muchas veces es el mismo Estado. Y sé que es parte de lo que Luis ve en el día a día. Por ejemplo, está el tema de los impuestos sobre la renta que nosotros pagamos como empleados. Bueno, está en la escala y eso debe ajustarse por inflación. Pero debe indexarse, es la palabra, debe indexarse todos los años. Nosotros comenzamos hace años con el tema de la indexación. Pero ahora hace cinco años que no se hace la indexación. Está en 37 mil pesos. Está en 34 mil. En 34 mil. Y tanto de pesos. Y de ahí viene la escala. Y de ahí exacto viene la escala. ¿Qué es? La primera es, ¿cómo es? Sí. Es un 15, un 20, un 25%. Pero ya hace, hace ya cinco años. Entonces, el que esté informal, esa señal que le manda el Estado diciendo, mira, hay una indexación que yo puedo aplicarla para que tú, de alguna manera, todos los años, ese salario se te vaya incrementando. Pero entonces no se está haciendo. Y entonces esas son señales que manda el Estado. Y vuelvo y te digo, de alguna manera, la calidad del gasto que hace el Estado. Estamos hablando, que Luis está hablando del costo económico. Pero hay un costo que tiene que ver con lo que uno espera. Es como una inversión. Claro, la satisfacción por ese pago. ¿Cuál es el retorno que yo voy a tener? ¿Cuál es el retorno que yo, como parte tuya, como socio, voy a tener por esos servicios? Y ese gasto que yo no quiero, porque es como si fuera un socio que... Que no hace nada. No, que no hace nada. No, o peor, que hace mucho, pero lo que hace no lo hace con calidad. Por ejemplo, puede ser una persona que vaya, un socio que es lo que esté metido con los fondos que yo te estoy dando, que vaya a restaurantes, a muchos restaurantes. Y que, y bueno, y eso se ve, por ejemplo, con el tema, y vuelvo y digo, no estoy hablando de gobiernos. O sea, yo estoy hablando de Estado. Aquí tenemos, por ejemplo, una ley de seguridad social. Pero muchas de las instituciones del Estado, casi todas las que son, bueno, muchas de las instituciones del Estado, tienen su propio sistema de seguridad social. O sea, o por algún decreto se emiten decretos de pensiones, teniendo nosotros una ley de seguridad social. Y yo le comentaba a Luis, el otro día que estábamos juntos, yo le decía a Luis, para tú tener 150 mil pesos mensual, como hay muchas pensiones que existen, tú tienes que tener en el banco, como inversión, mínimo 34 millones de pesos. Para tú recibir, oye, para tú recibir 400 mil pesos, como muchas pensiones existen, tú debes tener por encima de 85 millones de pesos en un banco. Entonces, todas esas cosas, yo, como una persona que voy a formalizarme, yo tengo que tomarla en cuenta, o sea, y vuelvo, o sea, y digo, lo mejor que nos puede pasar a nosotros como país, como nación, es que todo el mundo pueda pagar impuestos, que el Estado salga de la zona de confort y pueda de alguna manera motivar, motivar, pero no es simplemente hablando de la ventanilla única que se hace, o sea, esa ventanilla única, al final los costos son los mismos. Y un punto importante, por ejemplo, que cuando yo vaya a iniciar un negocio, que no se aparezcan 20 supervisores inmediatamente a cobrarme dinero, porque también eso es parte del asunto. No es simplemente que hay un costo que se paga a nivel de impuestos sobre la renta. Y te voy a poner un ejemplo, una persona que quiera poner un salón de belleza en su casa y haga un anexo, inmediatamente ponga dos palas de arena para poder construir, aparece el ayuntamiento, aparece obras públicas, y entonces de alguna manera yo entiendo. Para cobrarte, ¿qué te cobra el ayuntamiento y qué te cobra la obra pública? ¿El letrero? Por ejemplo, el ayuntamiento te cobra letreros, incluso hay un fondo de pensión que tiene que ver con los constructores, creo que por vía del CODIA, no recuerdo bien, que te cobra un 1% de lo que cuesta la obra. Entonces, y eso no se hace después que tú tienes beneficios, eso se hace antes. Entonces queda entrada. O sea que ni siquiera tú has comenzado. No, tú no has comenzado. Entonces es el costo de la obra, todo eso sube. Wow, pero es difícil, ¿eh? Nos vamos a ir a la pausa. Y entonces vamos a resumir estos costos para iniciar una empresa. Volvemos de inmediato. Buenas noches, bienvenidos a su segmento Educando la Mirada. Hoy, siguiendo con el Renacimiento, veremos la obra escultórica La Piedad Vaticana de Miguel Ángel. Visita obligada para los que van a Roma y más específicamente a la Basílica de San Pedro. Gamal, ¿qué tiene de especial esta escultura? Bueno, lo primero es que hay muchas piedades que hizo Miguel Ángel. Esta es la de su juventud. Él hizo la piedad de Rondanini, la piedad florentina. La de Rondanini está en Milán y esta es la pietad vaticana o piedad. Desde que tú entras a la Basílica de San Pedro en el ala derecha, te encuentras con ella y es sublime. Es una cosa sobrecogedora. Sin embargo, te diré que es un gran teatro, un drama. Si tú la observas con cuidado, ya Cristo está muerto con 33 años y María es más joven que él. María aparece de 20 en el rostro porque es una piedad idealizada, es platónica. María carga a Cristo como si Cristo no pesara. Tú no ves en el rostro de María, él parece que levita, que está flotando con éter. Tú no ves en el rostro de María el dolor de una madre que acaba de perder un hijo. Fíjate que en la escena bíblica estaba tan desgarrada esta señora, la Virgen María, que Cristo le pide a Juan que la reciba en su casa porque no soportaba a María el dolor. Sin embargo, tú la ves tranquila en la piedad. Y otra cosa importante que es característica del renacimiento es la triangulación. La composición es un triángulo que por eso se da armónico. Eso sin hablar de la pericia técnica de Miguel Ángel, que trabajaba el mármol como si fuera piel humana. Tú ves hasta los ropajes, los pliegues, etc. Entonces la piedad es una obra sobrecogedora, teatral, pero no por eso deja de impactarnos. O sea, es un impacto profundo lo que causa contemplar la piedad cuando entras a la Basílica de San Pedro. Leí que un fanático golpeó esa imagen a martillazos. ¿Es eso cierto? Sí, un desquiciado, un australiano, Las Lotov, llegó premeditadamente porque fue con un martillo en la mano y gritó que él era Jesucristo y le entró un martillazo a la piedad. Sin embargo, quiero destacar que la restauración de la piedad que estuvo muy dañada fue otra obra maestra reciente. Yo creo que eso pasó en los años 70, 80, por ahí, porque utilizaron casi el 90% de piezas originales para que la obra no pierda su integridad. Sin embargo, este loco le entró a martillazos. Hoy en día cuando tú vas allá, te vas a encontrar que está protegida con un vidrio que creo que es antibalas para que no aparezca otro fenómeno a hacer de las suyas. ¿Cuándo es que el Vaticano adquiere la obra? La obra la compró un cardenal o la encargó un cardenal originalmente a Miguel Ángel, le pagó muy bien, 400 ducados de oro, pero el Vaticano en el siglo XVIII la compra también. Y la tiene ahí, es una de las piezas claves, igual que el barlaquino de San Pedro, de Gian Lorenzo Bernini. La piedad es un paradigma. Las otras piedades de Miguel Ángel ya son manieristas, inclusive quedan inconclusas. El manierismo o a la maniera de, es un preámbulo a lo que sería el barroco de Bernini, Borromini y Guarino Guarini. Bueno amigos, la verdad es que no es para menos que esté protegida esa obra. Señores, nos despedimos. Estuvieron con ustedes en su segmento Educando la Mirada, Gamal Michelin y Patricia Gutiérrez Piazza. Gracias por ver el video. Bueno amigos, hablamos sobre la informalidad y cómo influye esto en lo que maneja el Estado y cómo nos influye a cada uno de los ciudadanos. También de lo difícil que resulta la administración fiscal de cada uno de nosotros, sea como personas físicas o como empresas. Y quizás alguno diría, bueno, pero todo es difícil. Sí, pero todo es difícil, pero siempre tenemos que tratar de simplificarnos. No, no es verdad, ese es el negocio de la vida. Luis Castillo, Wilson Moscoso. Luis, el costo de la formalización. Háblame por ejemplo de la famosa TSS, o sea, el costo que pagamos por los empleados. ¿Qué incluye y cuánto representa dentro del paquete? Sí, mira, ahora mismo tenemos un sistema integrado, vamos a decir, de información, de declaraciones de nómina, vamos a decir. Entonces, con un envío, o sea, con una sola declaración, tú vas a tener varias declaraciones que automáticamente entran dentro del sistema. Que no era como antes, que eran separados. Entonces, tú tienes información aquí, otra aquí, otra aquí, a conveniencia del empresario y jugaban con eso. Ya no tienes opción. ¿Cuáles entran? ¿Cuáles informaciones entran? Ahora voy, mira, cuando se hace la declaración de la nómina, primeramente luego tienes que registrarte, ¿no? Ya luego tienes la compañía constituida. Entonces, al entrar en la TCS, reportas, haces un envío a la Seguridad Social y automáticamente reportas Seguridad Social de riesgo laboral, pensiones, o sea, la salud, Infotep y riesgo laboral. Pero automáticamente existe, de una forma u otra, existe un cruce con el Ministerio de Trabajo también, que debe ser un poco más integrado. Es una integración un poco a medias que puede mejorarse. O sea, yo le diría que estamos mejorando, pero yo entiendo que debe ser ya a un 100% y más dinámica. Y también está con el tema de las retenciones del impuesto sobre la renta en los empleados, en la DGI. Entonces, mira, para que tengas una idea, el Servicio Familiar de Salud le cuesta a la empresa, a la empresa, un 7.9%. ¿Del salario? Del salario. La AFP o las pensiones le cuesta un 7.10%. El Infotep un 1%. Riesgo laboral depende, depende del tipo de empresa, puede ser un 1, 1,5, 2, 2, exactamente. Entonces, solo en eso, tú tienes un 16.69% que te cuesta al empleado. O sea, que si gana 10,000 pesos, vamos a poner 20, que gane 20,000 pesos, le tiene que sacar el 16 a esos 20,000 pesos. Pero cobran automáticamente. Eso es sin hablar de cesantía y preaviso. Ahí voy. O sea, entonces, dentro de eso, existen esos costos ocultos que en el momento no se ven, que son la antigüedad del empleado. Hay preaviso, cesantía, vacaciones. O sea, todos esos derechos adquiridos y derechos legales de los trabajadores. Oye, que al final tú sumas todo eso, y estamos hablando en un primer porcentaje, un 50, 55, y a medida... ¿De cuánto estamos hablando? 50, 55% encima. Sí. Lo que pasa es que de ese 50, ya un 16 o 17, ya lo estás pagando automáticamente con el asunto ya de la TCS. Pero ya tú tienes ahí acumulando lo que es la regalía, cesantía, vacaciones, bonificación, vacaciones. Oye, pero es muchísimo. Es todo eso. O sea, todo eso sobre el salario. Sobre el salario. Un 50% sobre el salario. Eso te cuesta. O sea, que si tú ganas 20,000 pesos, estamos hablando de 10,000 pesos. Sí, eso lo tienes ahí. Eso lo tienes ahí. Una parte se paga mensual y otra parte está oculto. Eso ya si despides, desvinculas al empleado, pues entonces tienes que cubrirlo de forma acumulada. ¿Entiendes? Por eso estamos hablando de esos porcentajes anuales. Entonces, eso dificulta un poco a las pequeñas empresas a formalizarse. Entonces, tú ves que existe de todo. ¿Entiendes? En eso. Ya, imagínate, una vez dentro, pues entonces todo eso se integra a la DGI. Y luego la DGI le cobra, claro, por vía de la empresa, el impuesto sobre la renta al empleado. Al empleado. Y entonces, ¿cuánto paga el empleado de la parte de seguridad social? ¿Cuánto aporta el empleado? Sí, mira, el empleado lo que tiene es como un 4% más o menos, porque ese más es la parte de salud y pensión. Exacto. Que es una pequeña parte, la mayor contribución la hacen las empresas. La hacen el empleado. Es mucho. Y los trabajadores se niegan a perder el derecho a cesantía, por ejemplo, porque es un derecho a ganar, aunque es un derecho que no se perdería. Sí, eso debe, mira, como te digo, eso debe evaluarse. Lo que pasa es que eso tiene un alto costo social y político también, porque en mover eso costaría mucho. Pero, mira, eso debe evaluarse por una simple razón, porque muchas veces tú te encuentras con casos de que empleados buscan la manera para que tú lo despidas, entonces debes premiarlo pagándole eso. Yo entiendo que eso debe ser en algún momento sustituido por un seguro de desempleo. Sí, que se planteó. Sí, cada uno debe hacer un esfuerzo de decir, mira, no quiero que me despidan, y el empleador decir, yo no quiero despedirte, ¿me entiendes? O sea, pero no simplemente decir, no, mira, yo voy a hacer lo que yo quiera, porque si tú me despides, tú sabes que tú tienes que búscate mínimo un millón de pesos en prestaciones. Que por eso nos despiden a muchísima gente, de hecho el gobierno. Una cosa que no quiero que se me pase, porque a mucha gente le interesa, es la deducción de gastos educativos. ¿Cómo es? Porque no es total. Esto tiene un límite, tanto de colegios como de universidad. ¿Cómo funciona? Mira, eso es una pequeña ayuda que realmente sí se puede aplicar, pero mira, tú sabes que limitaron eso, eso al final no te van a dar más. Tú puedes gastar todo lo que quieras en un año y no te van a pagar más de 25 y algo, 26 mil pesos. ¿De 26 mil pesos es el tope? O sea, que es bastante poco. O sea, que te devuelven. Ese es el tope, sí. Ese es el tope. Que te lo aceptan como crédito. No, 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 sino que te devuelven. Porque eso es una facilidad. Te lo devuelven, otros lo acreditan o... Te lo devuelven al año próximo. Sí, correcto. Que a veces han quitado estas cosas y uno tenía muchísimo acumulado y nunca más te lo devolvieron, como ha pasado. Sí, ha pasado. Bueno, vámonos, Wilson, con, vamos a decir, expectativas negativas sobre el retorno de los impuestos. Por ejemplo, ya hablamos de la desconfianza en decisiones que hacen los gobernantes. ¿Cómo pudiéramos englobar, más o menos, cuáles son esas expectativas que influyen negativamente al pago de los impuestos? Bueno, fíjate, hablando de lo que es la informalidad, yo entiendo que para los fines de esa motivación que debemos de darle a las personas que quieren formalizarse, porque de alguna manera hay personas que quieren formalizarse, pero se asustan con esos costos. Yo entiendo que el Estado debe dar ciertos plazos, cierto chance de que las personas puedan, o las personas o los negocios, puedan generar ciertos beneficios. Y que entonces, a partir de ahí, iniciar con cobros de impuestos. Yo entiendo que, porque fíjate que a las grandes empresas, en especial a las empresas hoteleras, zonas francas, tienen exenciones de impuestos. Entonces, ¿por qué no simplemente hablar de facilidad de formalización, sino de ahorro de dinero, o sea, de inversión en formalización? No simplemente facilidad, porque al final… O sea, ¿para qué, en qué me beneficia a mí formalizarme? Exacto. Por ejemplo, yo he visto muchos casos que la gente se formaliza para venderle al Estado, porque es imposible venderle al Estado… Y se tarda su oportunidad. Exacto, sin estar formalizado. Pero yo creo que la gente quisiera oír cuáles son los beneficios de la formalización. Sí, mira, recientemente tuvimos, que se pudo ver un premio, yo diría, a la formalidad, que fue las ayudas que dio el Estado cuando se tuvo en la pandemia. Ah, en la pandemia, exacto. Muy bien. Fue muy importante. Eso fue muy importante. Sí, muy bien. O sea, fue excelente. Y entonces, pero solo se beneficiaron las empresas que estaban formalmente constituidas. Y al día, en todas sus declaraciones en seguridad social y con el impuesto. Y lo veo muy lógico porque eran los que pagaban, entonces a ellos es que hay que… Eso ayudó mucho a muchas empresas. Muchísimo. Mira, un punto importante, Mónica, y tiene que ver con eso mismo, el tema de los flujos de cajas, que tienen que desembolsar las personas o las compañías al momento de tratar de formalizarse. Y bueno, a lo mejor esto puede ser una asesoría gratis al Estado. O sea, nosotros tenemos el Infotep y inmediatamente usted se formaliza y crea su compañía. Al siguiente mes, usted recibe una notificación del Infotep que tiene que pagar el 1% de la nómina. Entonces, yo digo, o sea, ¿por qué mejor el Infotep no se encarga de hacer como una especie de coaching, de seguimiento a las personas que quieren formalizarse? O vender a la población la idea, como lo es, de que la formalización es lo mejor para nosotros, para recibir servicios de calidad. Entonces, que el Infotep sea como un medio de coaching, o sea, previo a la formalización, durante y después de la formalización, porque ¿qué es lo que se quiere? O sea, lo que se quiere es que las empresas generen ingresos, que las empresas generen empleos y que eso entonces le llegue al Estado. Entonces, yo entiendo que es una idea que no es difícil. Interesante, claro. No es difícil y que de alguna manera los asesores, y bueno, y otro punto importante, Castillo, y tú lo sabes mejor que yo, este es un país que nosotros somos, o sea, como profesionales, existen cerca de 200.000 contadores. O sea, vamos a aprovechar que nosotros tenemos una población de contadores. Sí, señor, ya formada. Ya formado. Que es un costo. Ya formados, ya graduados, y que se le pueden dar las actualizaciones a esos contadores para nosotros, para que el Estado forme grupos y que nosotros entonces le demos seguimiento a esos grupos, incluyendo los servicios del Infotep. Fíjate, el Infotep yo encuentro que hace una magnífica labor y es una institución que, como tú dices, tenemos que aprovecharla más. Y a las grandes empresas, tengo entendido que les ayuda bastante, y a los obreros que quieren hacer capacitación. Pero yo veo que a los medianos, a los pequeños medianos, no tiene esa injerencia. De hecho, yo en algún momento de mi vida he llamado al Infotep y no me ha respondido. Sin embargo, si es para un curso o si es una gran empresa, sí responde, porque también me ha pasado. Entonces, ahí hay, como siempre, igual que en el pago de impuestos, que el clase media-media es el que más sufre. Exactamente. Mira, imagínate que para, ya luego que tú tienes la compañía constituida, imagínate tú, mira, ¿quién le dice a ese emprendedor? Pues vamos a enfocarnos básicamente en eso, porque si es una empresa grande, sabe que tendrá toda esa estructura a sus pies. Mira, debe tener un sistema contable. ¿Qué herramienta contable tendrá? Exacto. Eso es importante. Luego, el contador. Señores, no hay contadores. O sea, existen y los que están, trabajan y no los quieren dejar ir. Sí, es verdad. Porque es que no tienen. Yo tengo empresas, clientes que me piden, búscamelo donde sea. ¡Guau! Porque necesitan actualización, Castillo. ¡Guau! Lo que tú decías. O sea, hay muchos contadores. Ay, pero sin actualización, porque todo esto ha cambiado. Exacto. Entonces, el Infotep debe enfocarse en eso. Debe enfocarse en eso. Eso es. Debe usar esa estructura. Señores, el Infotep es el organismo señalado para esto. Mientras tanto, nos vamos a la pausa y venimos con más información sobre esto, que es sumamente importante para el triunfo de cualquier negocio o emprendedor. Mientras tanto, nos vamos a la pausa.